Así, así Embrújame con tus besos, quédate conmigo No te vayas, es muy tarde ya Dame tu amor hasta la madrugada Cuando la noche ya comienza a morir Yo sé que tú te marcharás Pero antes mi amor consuélame Embrújame con tus besos Pero antes mi amor, ámame Echízame con tu amor Pero antes mi amor consuélame Embrújame con tus besos Pero antes mi amor, ámame Echízame con tu amor Embrújame con tus besos, quédate conmigo No te vayas, es muy tarde ya Lamento amor hasta la madrugada Cuando la noche ya comienza a morir Yo sé que tú te marcharás Pero antes mi amor, consuélame Embrújame con tus besos Pero antes mi amor, ámame Echízame con tu amor Echízame con tu amor Pero antes mi amor, consuélame Embrújame con tus besos Pero antes mi amor, ámame Echízame con tu amor Echízame con tu amor Mucho cariño Somos fruto de un sentimiento Porque un amigo, me siento yo Y digo amigo, y estoy diciendo Sabias palabras que en el pecho brotan Y se desbordan del manantial Que es mi corazón Tanta amistad hay en los ojos No hay palabras que puedan descifrar Lo que se siente cuando se tiene Cuando se tiene un amigo como vos Con sentimiento Con sentimiento Ya me voy Hermano mío, hermano mío Con mi canción, mi poca inspiración Pero le doy Pero le doy gracias a Dios No hay palabras que puedan descifrar Lo que se siente cuando se tiene Cuando se tiene un amigo como vos Música 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 Yo sé que al escuchar esta canción Llorarás al recordarme Yo fui quien te enseñó A ser mujer yo te di el primer beso Aunque ya no estés conmigo Sé que tú no me olvidarás Primer amor Quiero tu voz en la vida Primer amor Pasa el tiempo y no se olvida Pasa el tiempo y no se olvida Música 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 Yo sé que al escuchar esta canción Llorarás al recordarme Yo fui quien te enseñó A ser mujer yo te di el primer beso Aunque ya no me olvidarás Aunque ya no estés conmigo Sé que tú no me olvidarás Primer amor ¿Quién no estés conmigo ¿Quién no estés conmigo? ¿Quién no estés conmigo? En la vida Primer amor Pasa el tiempo y no se olvida Música 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 te da, nada más que un minuto quisiera tenerte a mi lado corazón y decirte que nada en el mundo me quita la idea de seguir soñándote muy junto a mi amándote con tenesí día tras día que de vida mía llevo por ti que barbaridad, que barbaridad hoy te he visto a lo lejos y me puse a llorar que barbaridad, que barbaridad teniéndote tan cerca y no te puedo besar nada más que un minuto quisiera tenerte a mi lado corazón y decirte que nada en el mundo me quita la idea de seguir soñándote muy junto a mi amándote con entrenecí día tras día querida mía vivo por ti que llora compadre no te puedo besar tu pelo en la noche mi refugio es tus ojos luceros de mi amanecer y tu boca fresca en la que he cansado en la que he cansado apago mi ser si a veces me notas un poquito triste o te hago algún daño sin saber por qué comprende que adentro tengo a un niño triste que teme perderte sin saber por qué y al verte así y al verte así llorando a solas por mi hogar tus ojos cielos tu ternura tu mirar me dan pensar que tan nervioso equivoco son demasiado para mí y me dan ganas de llorar me dan pensar que tan nervioso equivoco son demasiado para mí y me dan ganas de llorar Música Cuando entre mis brazos te quedas dormida Parece mentira que yo pueda ser El dueno absoluto de tanta hermosura Y lloro en silencio sin saber por qué A veces quisiera decirte mil cosas Que yo en los silencios me suelo guardar Pero es que mi vida me inhibe la calma La linda manera de darme la paz Y al verte así, andando a solas por mi hogar Tus ojos cielos, tu ternura, tu mirar Me da el pensar que tal vez Dios equivocó Son demasiado para mí y me dan ganas de llorar Me da el pensar que tal vez Dios equivocó Son demasiado para mí y me dan ganas de llorar Música Hoy que me alejo de tu vida Descubrí que te quería Nunca supe demostrarte del amor que yo sentí Amiga mía Amiga mía Aunque el tiempo haya pasado Tu cariño no olvidado Tantas cosas descubría no tenerte junto a mí Amiga mía Por eso deja de llorar Por eso deja de llorar Ya no sufras más Deja de llorar Porque mi amor te seguirá donde tú estés Amiga mía Por eso deja de llorar Deja de llorar Ya no sufras más Deja de llorar Deja de llorar Porque mi amor te seguirá donde tú estés Amiga mía Música ¡Loncura! Música Aunque el tiempo haya pasado Tu cariño no olvidado Tantas cosas descubría no tenerte junto a mí Amiga mía Por eso deja de llorar Deja de llorar Ya no sufras más Deja de llorar Porque mi amor te seguirá donde tú estés Amiga mía Por eso deja de llorar Deja de llorar Ya no sufras más Deja de llorar Porque mi amor te seguirá donde tú estés Amiga mía Amiga mía Música 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 Van veinte minutos que espero en donde dijimos Volver a encontrarnos y hablar de lo mal que hicimos Pa' veinte minutos ¡Veinte minutos que se ha hecho nada! ¡Veinte minutos que se ha hecho nada! Solo fue amor de cama Sin rosas, sin claveles Solo una flor de papel Quedó en tu almohada ¡Veinte minutos que se ha hecho nada! ¡Veinte minutos que se ha hecho nada! Volver a encontrarnos y hablar de lo mal que hicimos ¡Veinte minutos que se ha hecho nada! 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 Solo fue amor de cama Sin rosas, sin claveles Solo una flor de papel Quedó en tu almohada Música Arrastrar duras cadenas, si yo vuelvo a aquel amor Con el corazón temblando, que está lleno de dolor Vale más tener confianza, por lograr algo mejor Si mi amor aún vivía, que tú tienes que decir Fue tan grande el sufrimiento, y el amor que se perdió Lo de ayer fue un grave error, es mejor para los dos Y en vano con mi rencor, se marchó lejos de mí Lo de ayer fue un grave error, es mejor para los dos Vale más tener confianza, por lograr algo mejor Si mi amor aún vivía, que tú tienes que decir Fue tan grande el sufrimiento, y el amor que se perdió Lo de ayer fue un grave error, es mejor para los dos Y en vano con mi rencor, se marchó lejos de mí Lo de ayer fue un grave error, es mejor para los dos ¡Opa! No estás aquí, ya nunca más, no puedo creer que sea verdad Si tanto amor, que yo te di, no sé vivir, lejos de ti Tan solo me quedan los recuerdos de este amor Que ha pagado mal hasta llegar a la traición No guardo rencor porque yo vivo en el sufrir Solo te deseo que en la vida seas feliz No guardo rencor porque yo vivo en el sufrir Solo te deseo que en la vida seas feliz Y al despertar, ya no estarás tan junto a mí ¿Dónde andarás sin tanto amor, que yo te di, no sé vivir, lejos de ti? Tan solo me quedan los recuerdos de este amor Que ha pagado mal hasta llegar a la traición No guardo rencor porque yo vivo en el sufrir Solo te deseo que en la vida seas feliz No guardo rencor porque yo vivo en el sufrir Solo te deseo que en la vida seas feliz Música 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 Y me embriago en tu cuerpo Tu labio Tu labio me estremece Y navego en tu playa En tu playa de placer Por eso yo te quiero Y por ti desespero Al sentirte mujer Cuando hagamos el amor Porque tú eres mi reina Eres mi reina en el amor Y te entrega sin barreras Sin barreras Sin temor Porque tú eres mi reina Eres mi reina en el amor Y yo solo soy esclavo De este bendito amor Música Escribiría en tu cuerpo Un poema y un te quiero Y también en tu alma Y también en tu alma Cultivaría una flor Una flor Una flor que no muera Cada vez que no te tenga Que tan solo florezca Cuando hagamos el amor Porque tú eres mi reina Que eres mi reina Que eres mi reina en el amor Y te entrega sin barreras Sin barreras Sin barreras Sin temor Porque tú eres mi reina Que eres mi reina En el amor Y yo solo soy esclavo De este bendito amor Música Porque tú eres mi reina Porque tú eres mi reina Eres mi reina en el amor Y te entrega sin barreras Sin barreras Sin temor Porque tú eres mi reina Eres mi reina en el amor Y yo solo soy esclavo de este bendito amor Porque tú eres mi reina, eres mi reina en el amor Y te entregas sin barreras, sin barreras, sin temor Porque tú eres mi reina Nada porque pueda olvidar Que fui muy feliz junto a ti Nada El viento me trajo tu voz Y en algún rincón se perdió Ya no estás No encuentro a quien ni por qué Solo sé que nuestro amor fue No hay caminos que seguir sin ti Ya no quiero recordar por ti Buscaré otro amor para olvidar No hay caminos que seguir sin ti Ya no quiero recordar por ti Buscaré otro amor para olvidar El viento me trajo tu voz Y en algún rincón se perdió No hay caminos que seguir sin ti Ya no quiero recordar por ti Buscaré otro amor para olvidar Buscaré otro amor para olvidar No hay caminos que seguir sin ti Ya no quiero recordar por ti Buscaré otro amor para olvidar Buscaré otro amor para olvidar No hay caminos que seguir sin ti Buscaré otro amor para olvidar No hay caminos que seguir sin ti Buscaré otro amor para olvidar Buscaré otro amor para olvidar Buscaré otro amor para olvidar Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Cuando un amor se va, conviene no saber Qué rumbo iba a tomar, si un día va a volver Vivir en soledad, eso es sin ti tal vez Dirigir un cierto amor, para morir después Lejos quedaron ya, los días que te amé Vivir un cierto amor, para morir después No mi amor, no llores más, olvídame, no volveré No mi amor, no llores más, olvídame, no volveré Amor Amor Cuando un amor se va, conviene no saber Qué rumbo iba a tomar, si un día va a volver Vivir en soledad, eso es sin ti tal vez Dirigir un cierto amor, para morir después Lejos quedaron ya, los días que te amé Vivir un cierto amor, para morir después No mi amor, no llores más, olvídame, no volveré Amor 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 Gracias por ver el video.